N saw you have a car crash here? My kids. No, I sure go on. It's going to go with the car. But when you get me back, get me into the car sod y can't go to the car to go. Do you want to getelnut, y? ky, comprend you. Awwwh Did you get your baby'st Pawley thing in your house? Bueno, hija, ¿ahora cuándo puedo hacer el traigo? Pero si yo voy a hacer el traigo. Sí, sí, ¿ahora antes de empezar el traigo? ¡Que no! Bueno, hija, yo me tengo que ir. Adiós un minutito, cariño. ¿Está puesta roja? ¿Me da la muñeca? ¿Qué se está jugando? ¿Me la leyes? ¡No! ¡Esta! ¡No me la leyes! ¡Que no! ¡Que me la leyes! ¡Está en mi muñeca! ¡Joder! ¡Eh! ¡Hein! ¡Está en mi muñeca! ¡Es una muñeca! ¡Oh, es! ¡Carlá, es! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¿Me da la muñeca? ¿Te me traigo un telillo? ¡Me traigo un telillo! ¡Tatita, chatita, lo que está lucida! ¡No me da la muñeca! ¡No me da la muñeca! ¡Eh, no! ¡No me da la muñeca! Pero Karen, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero quién te ha quitado la muñeca? ¿Y por qué te la ha quitado? Ah, es padre Verónica, ¿no? ¿Qué tal son, cariño? Oye, perdona, ¿es usted padre Verónica? Sí, que acudes. No, mira, que es que cuando he llegado a hacer con la hija en la puerta y yo me he encontrado que estaba llorando, que me ha dicho que Verónica le ha quitado la muñeca. Verónica, que raro, mi hija no hace ese tipo de cosas, así que era algo... Bueno, no pasa nada, seguro que ha sido una cosa de niño chico, vamos, que no hay problema. Bueno, entonces vamos, no te preocupes, ¿ahora mismo se la está ahí? Que no, de verdad, que mañana se la da ella, ¿verdad? ¿Ahora mismo se la está ahí, va? Verónica, ¿me ha dicho la madre de Marina que no hayan quitado la muñeca? No. Amor, no, ¿y eso por qué la has hecho? Verónica no me ha traído la muñeca. Solo tiene que ver, anda, mira. Que no. Que me la haces, Verónica. ¡Jopé! Sí, Daria, ¿se ha visto la madre de Marina? ¿No? No. No, 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 no. ¿Sí? No, no, no. Gracias.